Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Fue recibido por autoridades el Ministerio de la Salud Minza un lote de 97.920 dosis de vacunas AstraZeneca. Buenas noticias. En una muestra de amistad entre nuestros pueblos, España le echa una mano a Nicaragua en la lucha contra el COVID-19. Nos agradecemos, anunciando, nos llegan 97.920 dosis de vacunas AstraZeneca donadas por el Reino de España. A todos, nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento. Y una semana más tarde, España nos dio otra prueba de solidaridad. El gobierno de España advirtió, tras la cancelación de la personería jurídica del partido CxL, que las elecciones de Nicaragua no son creíbles y no tienen garantías, y demandó una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido en el gobierno. Hemos enviado una nueva nota al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de España que abusivamente sigue dirigiéndose a nosotros como si de una colonia se tratara a abusivo e intromisor injerencista Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de España. ¿Y ahora? En esa España que luce tan arrogante, jactanciosa y falsa, que su rabiosa, ridícula, altisonante y falaces voces. ¿Será que la compañera Rosario va a devolverles las vacunas coloniales e imperialistas? Ojalá que no, porque vaya que sí nos hacen falta. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, esta semana se registran 350 nuevos casos sospechosos, para un total de 20.636 en toda la pandemia. Durante los últimos siete días, reportan además 89 muertes sospechosas, agregando a un total de 3.807. La economía creativa y la prevención del coronavirus avanzan de la mano. Las bases andinistas están poniendo de moda unas hermosas mascarillas rojinegras. Bueno, primeramente, pues le damos gracias a Dios. Un momento. Esa mascarilla no tiene la bandera normal del FSLN. Esa es una caricatura de Pedro Molina. La caricatura fue publicada en Confidencial en el año 2019, e ilustra cómo policía y paramilitares violentaban a los ciudadanos en nombre del FSLN. Una de dos. O el señor no sabe lo que está usando, ¿O es una manera sutil de protestar contra el terrorismo de Estado desatado por su partido? A la edad que tengo, yo creo que este es uno de los mejores gobiernos que ha habido en historia en Nicaragua. Ah, pues no. No está protestando por nada. Por lo menos la pirateada de la caricatura pone a nuestro colega Pedro Molina a la par de grandes como John Lennon. All we are safe, reconciliación Ben E. King So darling, darling, stand by me, Nicaragua, chupará Y la banda europea Opus Felicidades Pedro, te codeas con los grandes María Dolores Moncada renunció a ser la candidata a vicepresidente de la república por el PLC porque literalmente metió la pata Sí, Dolores, fíjate que, bueno, el sábado vieras que, que, este, se dañó el pie ¿Verdad? Y me dice, ve, voy a desistir, dice que digo, pues, porque vamos a andar en la campaña, no puedo andar así de esta forma Y se fregó el pie, fíjate Ala, se fregó el pie Qué mala suerte Porque con el pie así fregado, ¿quién podría andar haciendo campaña electoral? Ah, sí, doña Violeta Como en la campaña electoral de 1989, cuando barrió el piso con Daniel Ortega No crean que María Dolores Moncada metió la pata al renunciar Más bien la sacó Kitty Monterrey logró escapar de la persecución de la dictadura Y ya llegó a Costa Rica, lista para tender puentes con la comunidad en el exilio De hacer un llamado al exilio, hay que tener mucho cuidado Porque la gente que está en el país está pagando los costos de muchos comentarios Y no es lo mismo estar adentro, sujeto a todos los riesgos que corremos, los que vivimos allá, que estar afuera haciendo comentarios Claro, son los comentarios de los exiliados el problema Y no el liderazgo divisivo y errático de algunas personas Pero siga, siga También les han reclamado a ustedes, a Ciudadanos por la libertad y concretamente a usted El no haber fomentado una sola opción política contra el orteguismo Es todo lo contrario Que quisieron ser ustedes a ultranza No es Para ser la segunda fuerza Tampoco es eso, es correcto Y muchas veces hay una manipulación de la información Ajá Entonces nosotros, no es que no quisimos unidad Es que preferimos no meternos en ese En un problema que al final tuvimos la razón Se desbarató Y nosotros más bien, estábamos con las puertas abiertas para que se integraran una alianza La buena noticia es que Kitty Monterrey está sana y salva La mala noticia es que sigue hablando como Kitty Monterrey Quedemos claro que la coalición no existe ni LUNAP tampoco Una semana después de que el Parlamento Europeo sancionara a Rosario Murillo, Juan Carlos Ortega Y otros seis cómplices de la dictadura Suiza hizo lo propio con los mismos ocho personajes Los afectados se enfrentan al congelamiento de cuentas, bienes y propiedades en el país europeo Eso puede ser un problema para Murillo, su hijo y también para su hijo de casa Y los demás van a sufrir cuando no les pongan chocolate suizo en la canasta navideña Después de 11 días de intenso reposo Daniel Ortega salió de El Carmen para una nueva tanda de cepillada al ejército Celebrando el aniversario de la fuerza naval A tono con el reciente retiro de la nacionalidad nicaragüense a Kitty Monterrey Ortega hizo la demostración de un dispositivo de su invención Se llama el nicaragüensómetro Que mide tu nicaraguanidad según tu nivel de obediencia al comandante Aquel que conspira sirviéndole a los intereses de los intervencionistas, de los imperialistas Ese sencillamente se está apartando de Nicaragua Está dejando de ser nicaragüense El imperio Quizás el archienemigo favorito del comandante Pero ese grupo es cada vez más nutrido De algunos curas Que son hijos del demonio No son hijos de Dios Mientras el dictador cortejaba a los militares La policía perpetraba un asalto a las instalaciones del diario La Prensa Apenas un día después de que suspendieran la circulación de su edición impresa Por la retención de papel ejecutada por el régimen Que decían que se habían quedado sin papel Ahí llegó hoy la fiscalía, la policía, la procuraduría Y encontraron cantidad de papel Ahora ya sabemos por qué nunca pudieron montar un periódico No tienen ni idea de cómo se hace El papel que encontraron en tipo y cantidad No tiene nada que ver con lo que necesita un diario Pero claro, la relación de la dictadura con la realidad es muy maleable Aquel que comete delito Que se presta a lavar dinero A esconder las pruebas de lavado de dinero Según diario Es el viejo truco de acusar a los demás de tus crímenes Pero en medio de la verborrea de Ortega Encontramos un ápice de esperanza Debe ser sancionado y debe ser castigado Porque estos son delitos de lesa humanidad que no prescriben Eso no No se extingue Perfectamente Pueden ser llevados a la corte penal Está hablando de Estados Unidos Y las bombas atómicas que dejó caer en Hiroshima y Nagasaki Pero claro, lo que está diciendo También se aplica a él Ortega está claro que los crímenes de lesa humanidad No prescriben No se pueden seguir aprobando amnistías Porque sería Convertirnos También en terroristas, en criminales Ya saben Cuando toque juzgarlos No hay amnistía que valga Ortega habló durante más de una hora Pero eso no detiene a su vicedictadora Es la hora de El chingaste Con la compañera Rosario Lo que existe es Malos hijos de Nicaragua Pidiendo castigo para Nicaragua Porque no son ellos No son ellos Los que están Malgastando Robando Arrebatando Los bienes Del estado nicaragüense Y los patrimonios de los nicaragüenses Ey Eso suena como una confesión Ahora es el turno de Daniel y Rosario Para malgastar Robar Y arrebatar Exigimos la liberación De Mauricio Díaz Ex embajador de Nicaragua en Costa Rica Y vocal del partido CxL De Juan Lorenzo Holman Secretario de la Junta Directiva Del diario La Prensa Y los más de 130 presos políticos Secuestrados por la dictadura Buenas noches Gracias por ver este video Con tu sintonía Podemos vencer La censura televisiva En Nicaragua Y si aún no lo has hecho Suscribite a nuestro canal En YouTube Necesitamos tu apoyo A Confidencial Para seguir informando A nuestras audiencias Y divulgando la verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video